NA 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 Y STA ¿Y a dónde están? La chica más guapa de esa noche Todas están hermosas Y la banda que anda borracha ¿A dónde anda la banda borracha? Tenemos allá de ese lado las chelas Que están bien frías Como mi tía en paz descanse Tenemos la cantina totalmente abierta para todos ustedes De ese lado tenemos al camarada de las pizzas Sí señor Vamos a bailar, sí señor Un tema que como me gusta, como me encanta Se llama La Conga y el Timbal Un tema nuevecito, nuevecito, calientito La versión remasterizada Ángel Venegas Antes Jaguarú Ahora con el grupo G Escucha Pa' que goce mi cumbia Con ritmo y sabegua ¡Ándale! La Conga y el Timbal Suénale Cumbia Sabor Cumbia ¡Ay, que! Y Aguarú Y David Venegas Y el grupo Saco el sabor Grupo G Grupo G Grupo G Upa, 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 Upa E-Gua Ritmo Suena el acordeal Sonando el timbal Sonando el timbal repicando Tu track, tu track, tu track Con mi acordeón Vigo gozando Dice Suene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga La conga Y que suene el timbal Y el timbal Conga Esos no son sonidos, güey Tipal Conga Ándale Tipal Sabor Oye, que sabor Óyelo Tiene el cachito que me gusta Tócale Tócale, tócale Y que suene la conga Y que suene el timbal Esta cumbia se prendió La gente sigue bailando No sueltes tu pareja Y sigue disfrutando Por siempre, por siempre La conga Y que suene el timbal La cumbia es mi vida Que siga presente Que viva la cumbia Por siempre, por siempre Dice Tiene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga La conga y el timbal Ándale Sabor Cumbia 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 Y que bailen las luces Sabor Oye, que sabor Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale ¡Ándola! Oye, Julián Villagrán Mañana, ¿dónde vamos? Vamos a ir a la mansión A mi mansión Esta cuña se prendió, la gente sigue bailando Cuando sueltas tu pareja y sigue disfrutando Que suene la coca y que suene el timbal La cumbia es mi vida, que siga presente Que la cumbia por siempre, por siempre Que suene la coca y que suene el timbal Pa' que suene la coca y que suene el timbal ¡Combia! ¡Cueros, cueros, cueros! ¡Combia! ¡Suéltale el bajo, chamaco! Último cachito con sol Cachito, cachote, cachondo ¡Sambor! ¡Nap, nap, nap, nap! ¡Nap, nap, nap, nap! ¡Estás listo! ¡Ya se va el tema! ¡Grupo Genes! ¡Y la de Grupo Genes! ¡Con mucho sabor! ¡Ah! ¡Ahí quedó el tema!